¡Gracias por estar siempre! ¡Gracias por estar siempre! Esos bellos momentos que juntos hemos pasado Y en las duras situaciones gracias porque he acertado Hoy quiero bendiciones para ti, nuestra amistad Mi cariño es sincero, te lo juro es la verdad No sabes cuánto bien me hace tan solo pensar Que tú existas en la tierra y que contigo puedo contar Cuando ya no hay esperanza y que yo quiero renunciar Tú apareces de repente a levantar y a juntar A Dios le doy mi gracia por traerte a mi vida Cuando estoy encerrado, tú me enseñas la salida A tu lado me refugio, tus alas verán su abrigo Todo esto a solo un precio, es ser tu mejor amigo Me siento muy contento al saber que yo te tengo En los días que estoy triste solo espero El momento que una luz llegue a mi lado Porque será nuestro encuentro Y de nuevo ahí estará, tú brindándome el aliento Quiero que te quedes por siempre a mi lado Tú me proteges cuando estoy atrapado Esta amistad por siempre habré esperado Eres la única que nunca me ha fallado Quiero que te quedes por siempre a mi lado Tú me proteges cuando estoy atrapado Esta amistad por siempre habré esperado Eres la única que nunca me ha fallado A todos se alegría, a los infantes cada día No pensé nunca jamás que una amiga se tendría Eres la única en el mundo en quien yo puedo confiar Te hablo claro y de hora nunca te voy a fallar Me siento muy contento al saber que yo te tengo En los días que estoy triste solo espero El momento que una luz llegue a mi lado Porque será nuestro encuentro Y de nuevo ahí estará, tú brindándome el aliento Y solo a ti, a ti, a ti te doy mil gracias Por ayudarme en los momentos de desgracias Y solo a ti, a ti, a ti te doy mil gracias Por ayudarme en los momentos de desgracias Y eres tú, la que me hace reír Que me ayudo a ser feliz Y eres tú, la que me hace reír Que me ayudo a ser feliz Y solo a ti, 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 La única que nunca me ha fallado Quiero que te quedes conciente a mi lado Tú me proteges cuando estoy atrapado Esta amistad por siempre había esperado Eres la única que nunca me ha fallado Y nuevamente De la mano de hoy Camilo Nacho David y Draco Jorge el Sentimental Oye Yo para ti Vale Lobos